No te hago fuego sin izasquera, no te atormentes más por favor. Si tienes dudas ven y comprueba, que aún persisten llamas de amor. ¡Mira! No te hago fuego sin izasquera, y el pisón también con su bebé. ¡Mira! ¡Buena! ¡Mira premio para los amigos! Ya no te escondes en por lo menos la valentía, quiero escucharte cuando me digas no te amo ya. Si tienes miedo es porque sientes que todavía de tu recuerdo mi amor sumible no volverá. No te hago fuego sin izasquera, no te atormentes más por favor. Si tienes dudas ven y comprueba, que aún persisten llamas de amor. No te hago fuego sin izasquera, no te atormentes más por favor. Si tienes dudas ven y comprueba, que aún persisten llamas de amor. No te hago fuego sin izasquera, no te atormentes más por favor. Inolvidable mi amor, es la historia de un proveedor cuyos destinos cantó Aunque sembrando ilusiones, ilusión a lo que no Triste cantó, con ese adiós, cuánto de amor atrás dejó Cuanto dolor se oye en su voz, porque partió Y en el final de algún salsal, quizá en el viento volverá Por vivavera en esa flor, te grisarás Es la historia de un proveedor cuyos destinos cantó Aunque sembrando ilusiones, ilusión a lo que no Triste cantó, con ese adiós, cuánto de amor atrás dejó Cuanto dolor se oye en su voz, porque partió Y en el final de algún salsal, quizá en el viento volverá La última vera en esa flor, te grisarás ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Ese aplauso de todos los amigos! ¡Para este salspeñense! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Con mucho orgullo! ¡Salspeña! ¡No ya no! ¡No representan! ¡En muchos lugares lo he representado! ¡A Salspeña y a todos ustedes! ¡Esa! ¡Muchísimas gracias! Ni Zeta Cul la querés cobrar ahora Bueno, ahora vamos a arreglar la salida Bueno, gracias Cachitos de Llánez ¡Siguen aplausos para vos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!